Amigos, llegamos a la ronda 2 de la Copa de Italia. Es impresionante este estadio, amigos. Estaba rotado de gente. Vaya grande que va a disputar su primer partido serio de la temporada. Bueno, todos son serios, pero este no es más porque nos enfrentamos al gran Inter de Milán. Vamos a ver cómo se nos da el tema y, bueno, vamos a ver si podemos ver la sorpresa, amigos. Vamos, lanzando Guarín. No puede Herculeano. Cuidado que la toca el Inter. Deis de atrás tocando Guarín. Vamos a ver. Cuidado, Cocorín. La toca para Osvaldo. Cuidado que se va a Osvaldo. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado que llega Cocorín, Cocorín, que la va a centrar. Cuidado, Mayordomo. Y la corta, Mayordomo con todo, pero la sigue manteniendo el Inter de Milán. Ahí está Cocorín, Cocorín presionado. Sí, señor Willy. La saca Willy con todo. Ahí está Caquita. Vamos a ver Caquita que la pone para arriba, para arriba. Vamos, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese balón? Vamos. A punto estuvo Toni Pejota de recuperar la pelota. Se la saca de encima el Inter de Milán. Está sufriendo el Inter ante Bahía Grande. Fútbol Club. Un club humilde. Un club que está iniciándose ahí. Está un cuidado, cuidado, cuidado. El Inter viene ahí. Está Campañero. Presiona Toni Pejota. No puede robarla. Sigue el Inter. Avanza el Inter en Vila. En Vila que la decide tocar para Hernández. Está presionando mi equipo ahí. Está Monqui. No puede Monqui. No puede Monqui. Sigue tocando la pelota el Inter de Milán. Vamos a ver si podemos presionar y robarla. Y salir rápido. Ahí está el Inter de Milán. Cuidado. Ahí bien colocado el Culeano. El Culeano que la decide tocar. No sé para quién. No vi el nombre. Cuidado. Ahí está el Inter de Milán. Vamos a ver. Cuidado. Presiona. Vale, 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 vale. Ahí está Ulises recuperando la pelota. Alex Alamo. Que va. Llega. Llega Alex Alamo. Vamos a ver en la banda. Qué bueno. Qué bueno. El centro. Vamos a ver. No llega. Imposible para Ocaquita, amigos. Sacará a Agustín. Agustín. La va a recibir. ¿Quién? El Culeano. El Culeano Monqui de primera. Bien. 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 Ahora Valle Grande. Bien. Dando a la cara en el Giuseppe Meacha. Tony PJ. Vamos a ver de qué es capaz. Está intentando cosas. Vamos a ver si le salen. La ha decidido retrasar para Monqui. Monqui. Artur. Artur. Monqui. Vamos a ver Monqui. Recibe Tony PJ. Ocaquita. Qué buena la paleta. Bueno, amigos. Se adelanta Bahía Grande. Da la sorpresa. En el campo del Inter. Salta la sorpresa, amigos. Bahía Grande. Vamos allá. Vamos a ver si podemos mantener este resultado. Sería un resultado histórico. Primer gran resultado de Bahía Grande. Vamos a hacer cuidado. Que ataca el Inter. ¡Naga! ¡Tomo! ¡Fuerza! Garguarín. El colombiano en vida. Está presionando el Culeano. No lo puede. Vamos a ver. Ahí está Willy. Willy tocando para... No sé quién era. La recibe Tony PJ. Vamos a ver, Tony PJ. Qué puedes hacer. Inventa algo, Tony. Tony. Vamos. Ocaquita. Vamos a ver Ocaquita. Qué puede hacer. Se da la media vuelta. No puede. Los defensores del Inter con Ocaquita. Artur. Tony PJ. Vamos, Tony. Vamos, Tony. ¡No! A las manos de Andanovic. Oscar Andanovic. Acabar la primera parte, amigos. Saque de banda. Saque de banda. Final del primer tiempo, amigos. Pedazo de partido que está haciendo Bahía Grande. Ahí está Monki. Vamos, vamos, vamos. Ahí está mi equipo hablando, corrigiendo cosas para la segunda parte. Ahí está 54% a 46. El partido está bastante igualado en el tema de la posesión del balón. Vamos a ver si podemos seguir dando la cara en la segunda parte. Está sacando el Inter. La lleva Guarín. Cuidado. Cocorín. Olises no puede. Mayordomo tampoco. Cuidado en la entrada del Inter. Cocorín. Cuidado. Cuidado. Augustin. Sigue atacando el Inter. Monki. No puede. La robamos. Sí, señor. Sale a Kilex. Sale a Kilex. Parece un lado como todo. Ahí está un Ferrari. ¿Quién para a Kilex? Nadie le para. Vamos a ver. Le va a llegar ese balón a Artur. No puede Artur. No puede Artur. Va a recoger el Inter de Milán. Vamos a ver. Sigue peleando cada balón. Bahía Grande, amigos. Sigue peleando cada balón. Ahí está Taconazo de lujo de Toni Pejota, Artur. Ahí está Palacio. Rodrigo Palacio. La torre para Osvaldo. Vamos allá. Cuidado. Recupera. Bahía Grande. Las pierdo otra vez. Cuidado. Agatomo por esa parte izquierda. Vamos a ver. Están descubiertas la parte izquierda. Cuidado, Willy. No puede Willy. ¡Puoh! ¡Panadón! Sí, señor. Está Mayordomo. La saca con todo para Monki. Monki recibe Toni Pejota. Qué bueno el pase de Toni Pejota. Vamos a verlo, Kaquita. Vamos. Ahí está otra pared. Sí, señor. Tocando Kaquita. Pim, pam, pim, pam. Toni Pejota. Bueno, 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 bueno. Se va. Toni Pejota. Toni Pejota la quiere liar. ¡No! Voy a hacer un par de cambios, amigos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Ulises. Tenemos a Toni Pejota. No sé si cambiar. Están todos muy cansados. Están todos demasiado cansados. Están haciendo un sobresfuerzo, amigos. El Inter nos está exigiendo mucho, amigos. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! No puede, no puede, no puede. Final del partido, amigos. Final del partido. Hemos conseguido un empate valiosísimo. Hemos dado la cara. Hemos dado la cara. Mi equipo ha dado la cara en este partido. Estoy realmente muy orgulloso del partido que hemos hecho. Y... vamos a ver. El partido está muy abierto. O sea, la eliminatoria está abierta. Un 50%, diría yo, para cada equipo. Está mayordomo. Mayordomo, perdón. 7.5. Mejor del partido. Ha hecho un partido espectacular. Ahí está, amigos. El cuadro. Va a ser muy difícil pasar, eliminar al Inter, pero se puede dar la sorpresa. Y voy a intentar, por todos los medios, eliminar al Inter de Milán de esta ronda, ¿no? Bueno, amigos, pues el partido de vuelta ya está aquí. Ya está aquí. Partido de vuelta. Ahí está, amigos. Ahí veis al equipo. Ocaquita, Toni Pejota, Artur, Alex Alamo, Monqui, Ulises. Bueno, llegó el momento, amigos. Llegó el momento. Uno de los momentos más importantes de la temporada. Y vamos a ver si podemos pasar y dar la primera sorpresa de esta Liga Master, ¿no? Sería la primera sorpresa. Vamos a jugar con la TTO. La TTO, ¿sí? El tridente mágico, Toni Pejota, Telagar y Ocaquita. La TTO como la BBC del Real Madrid. Pues es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Ahí veis Mirkoleán. Voy a colocar a Mirkoleán. Y bueno, pues yo creo que el equipo está listo. Bien, amigos. Hemos llegado al partido. De vuelta. La ronda 2 de la Copa de Italia. Quiero hacer algo grande en la Copa de Italia. Al menos llegar cuartos de final. Semifinales. Es muy complicado. Es muy complicado. De verdad. Es muy complicado. Pero vamos a intentar dar la sorpresa aquí. Vamos a darle sorpresa. De verdad, mis jugadores están hipermotivados. Por hacer algo grande. Y a veces se dan este tipo de partidos, ¿no? A veces salta la sorpresa y gana el pequeño. Así que vamos a darlo todo, amigos. ¡Vamos! El IPJ está por ahí presionando. Ahí va el Inter de Milán, amigos. El Inter de Milán que quiere pasar esta eliminatoria. Nosotros vamos a ponérselo muy difícil. Ahí está el Inter atacando. Primera internada del Inter. Cuidado. Primer disparo del Guarín. Cuidado otra vez el Inter. Cocorín. La roba Willy. Willy y mayordomo pareja de centrales. Espectacular. Los dos centrales. Ahí está Telagar que la toca para el IPJ. No puede. Se la saca el Inter. Vamos a ver en Vila. En Vila mete el pelotazo. Ahí está Osvaldo. Se va Osvaldo con una finta. Se va de los dos jugadores del Bahía Grande. Ahí está Palacio. Cuidado. Cuidado, Aquilex. Cuidado, Aquilex. Aguántale. No. Se va Palacio. Cuidado. Al palo. Cuidadito. Otra vez el Inter. Otra vez el Inter. No puede ser. Otra vez al palo. No. Estamos sufriendo lo que no está escrito. Cuidado, Osvaldo. La saca Augusto. Sacando el portón del Inter. Estamos. Estamos. Estamos a merced del Inter, amigos. Cuidado otra vez. Ahí está. Llega solo. Marjorno. No puede. Esta vez no pudimos evitar el gol del Inter. No se puede ante un grande como el Inter. Está Telagar. Vamos. Ahí no puede. No puede. No puede. Vaya grande ahí. No puede. No puede combinar bien ahí. Estaba muy cerrada la defensa. Cuidado. Cuidado, Osvaldo. Se queda solo, Osvaldo. Se queda solo, Osvaldo. Augustin. Augustin la salva. Cuidado, ahí va a sacar Naga Tomo. Vamos. La sacamos. Ahí está Monkey. Vamos a ver si tenemos una. Telagar. Ha visto muy bien a Toni Pejota. Vamos a ver Toni Pejota que puede hacer. La toca para la subida de Juanma Blanco. Ahí su verculiano. Telagar. Gol. Telagar. 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 Vila tocando Hernanes Vamos a ver si podemos aguantar amigos Vamos a ver si podemos aguantar Ahí está Aquiles Cuidado Cuidado Aquiles Las manos de Agustín Salvadoras Que grande Agustín amigo Nos acaba de salvar Cuidado Ahí está Icardi El culano no puede con Icardi No puede el culano con Icardi Guarin que llega Vamos a ver Milconian Cuidado ahí Mayordomo Sácala coño Vamos allá Vaya grande inicia la contra Vamos a ver ahí está Telagar no puede Le hicieron falta a Telagar hombre Está Biric Nagatomo El Inter tocando desde atrás Pero no sale cómodamente el Inter No sale cómodamente Estamos haciendo Estamos ejerciendo una presión Muy buena ahora mismo Vamos Está Milcolian Ocaquita Por arriba no puede Ahí no va a poder No va a poder La presión de Tony Pecota Vamos a ver Uy que bien Juanma Blanco El paso para Tony Pecota Puede sentenciar Sentenciar La terminatoria GOOOOOOOL Ptiras Vamos Check this out Va a acabar el partido amigos Final del partido amigos Salta la sorpresa Salta la sorpresa Bahía Grande elimina al Inter de Milán En la Copa de Italia Está 46% de posesión Contra 54 Hemos tenido menos posesión Pero el partido ha sido realmente igualado Y ha saltado la sorpresa amigos Tremendo el mejor del partido Augustin alias Augusto Grande mi equipo Ahí está la ronda 2 La Roma ha pasado sin ningún problema El Genoa también Quién más El Kievo también ha pasado Napoli que ha destrozado al Avelino O al Avelín Alguno me comentó que era Avelino Y bueno pues ahí veis La Juve también ha destrozado al Modena La Sampdoria también a Catania El Udinese también se clasifica La Lazio también Los favoritos se han clasificado amigos Ahí está Y el siguiente partido Nos toca Contra quién Contra el Livorno Siguiente partido contra el Livorno Amigos En la siguiente ronda En la ronda 3 Así que Que bueno Ha sido impresionante Ese doble partido La eliminatoria contra el Inter de Milán Ha sido tremenda Y bueno amigos Pues Espero que os haya gustado este vídeo Un saludito Comparte el vídeo con tus amigos Si te gustó Mediante Facebook Twitter Retuiteando O mediante Youtube Apoya el vídeo con un like Vale Si queréis más Master League Con Bahía Grande Y nada Suscríbete al canal Si te gustan mis vídeos Y nada Deciros que esta serie Pues poco a poco Se irá poniendo más interesante A medida que vaya avanzando todo Se irá Poniendo más interesante Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde puede llegar este equipo Un saludito amigos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos